Hola amigos, bienvenidos a este canal JCA Ecosistema, hoy día con un nuevo video. Un video bastante interesante, donde les voy a enseñar cómo probar los sensores Hall en los motores Bruce Lee sin escobilla. Yo en el otro video anterior, les mostré un motor como este, y les dije que tenían sensores electromagnéticos con efecto Hall. ¿Qué significa efecto Hall? Que trabajan bajo la acción del campo magnético. Acá tengo un sensor, acá tengo otro y acá tengo otro. Tiene un sensor por fase, porque cada vez que el imán pasa a través de cada uno de ellos, va a producir una señal que le ordena al circuito electrónico qué bobinas de estas tiene que excitar. Acá tenemos tres bobinas, y los otros cables son los del sensor. Si analizamos los cables, vamos a ver que hay cinco cables. Un positivo, un negativo, y los tres cables de cada señal, uno por cada sensor. Uno, dos y tres, más el positivo y el negativo. Son cinco cables. Los otros cables más gruesos son la fase del motor, o sea la corriente que entra a las bobinas. Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces estos motores no funcionan porque tienen algunos de los sensores fallados. Yo he diseñado un circuito muy sencillo, que es prácticamente costo cero, y donde les va a ayudar a ustedes a poder comprobar el funcionamiento de los sensores sin desarmarlo. Y quiero compartir con ustedes este circuito que he diseñado, es sumamente simple. Yo hice una plaquita, que acá se las voy a mostrar. La hice en muy poco tiempo, con elementos usados. Tiene tres LED, un par de resistencias, y nada más. Solamente una ficha, para introducirla en el motor. Esta ficha tiene cinco cables. Tres para los sensores, y un positivo y un negativo, que hay que alimentar a los sensores que están en el motor. Todo esto funciona con cinco volts, y yo utilicé un transformador viejo de un celular. Estrego los cinco volts, lo inyecto en la plaqueta, y la plaqueta, con su ficha correspondiente, lo enchufo en cualquier motor. Ya vamos a ver. Pero ahora vamos a ir derecho al grano, a la disposición del circuito. Antes le voy a decir que lo hice con esta birome, que me la regaló un primo, que esto es un invento, que él dice que es muy útil, y yo también. De un lado tengo rojo, y del otro lado azul. Sirve para ambas cosas. Y yo siempre hago el diseño, antes de empezar a hacer el video. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Ahora les muestro cómo es. Prácticamente son tres resistencias, tres LED, y una fuente, que es esta que está acá abajo. Son tres circuitos repetidos. Para cada sensor hay un LED y una resistencia. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. La corriente viene por acá, es reducida por la resistencia, porque el LED funciona con un bol y medio, y acá tenemos cinco. Entonces la resistencia determina que el LED funcione correctamente. Tiene que estar en el sentido de que el LED prenda. El otro circuito es exactamente igual, y el otro es exactamente igual. Y cada sensor va conectado en este punto. Este es un sensor, otro sensor, y otro sensor, el tercer sensor. Es decir, lo vamos a hablar de cable, son el cable verde, el cable azul, y el cable naranja. Como ustedes ven, son simples, tres LED y tres resistencias. En este caso las resistencias son de 500 ohm, el valor comercial puede ser 470. Y si no, tienen que poner dos de mil ohm en paralelo, para determinar. Estas resistencias van a determinar la intensidad que van a tener los LED. Si ustedes ven el circuito, los LED quedarían prendidos los tres. Cuando los conecto a la placa, a la salida, sería la salida de los sensores de un motor brusle, cualquier sea el motor, ya sea de rueda o no, que tenga sensores, se van a apagar de acuerdo a la señal que mande cada LED. Cada sensor, por ejemplo. ¿Por qué se apaga? Porque supongamos que el sensor 1 esté activado, manda esta corriente a masa, e interrumpe la pasada para que prenda el LED. Cada sensor que se va a masa, es un LED que se apaga. En esto tenemos en cuenta que si un LED, cuando lo conectemos, un LED no parpadea, es porque no están dando. Así de simple. Ahora les voy a mostrar el circuito práctico y el funcionamiento. Vamos a bajar esto. Y vamos a ir al circuito práctico. Ese circuito que yo les mostré, muy simple, está hecho acá. Son los tres LED, las tres resistencias, una entrada y una salida de positivo, que ya les dije, lo alimento con, no sé si lo dije, pero bueno, lo alimento con este transformador que tiene 5 volt. Como este transformador tiene 5 volt, las resistencias son de 500 ohm. En el valor comercial, 470. Si ustedes lo alimentan con 12 volt, la resistencia tiene que ser de 1000 ohm. Eso va a depender de la intensidad de cada LED. Yo ahora voy a hacerle la prueba. Lo voy a enchufar a la fuente. Acá estoy enchufando el circuito. Y ustedes ven, no sé si se pueden ver, están los tres LED encendidos. Acá yo tengo una patineta, que tiene dos motores brules, este es uno. Y el otro está en la otra rueda. Vamos a probar el sensor de este motor. Yo puse una ficha para que esto sea un probador estable. La pongo. Inmediatamente la pongo. Si, no sé cómo anda con la cámara, si se ve bien. Los LED se apagaron dos y quedó uno. Si yo giro la rueda, fíjese el movimiento que hace. Se prende y apaga los LED. Quiere decir que acá tenemos que están funcionando perfectamente los sensores HOLD. No hace falta desarmarlos. Este motor no tiene falla en los sensores. Que es lo que yo pretendía que ustedes hicieran esta plaqueta. Y evitan desarmar cualquier motor que tenga sensor. Simplemente alimentando positivo y negativo de los cinco cables del sensor. Con esta plaqueta y con los LED. En este momento, si yo lo giro para el otro lado, cambia la secuencia. Ahí giro para la izquierda. Hace una secuencia. Verde, el otro verde, el amarillo. ¿Ves? Si giro para acá, verde, amarillo, verde, verde, amarillo, verde. Para el otro lado, verde, amarillo, verde. Depende para el lado que lo gire. Bueno, acá podemos comprobar que los tres sensores andan bien. No es necesario desarmar. Y si hay que buscar alguna falla, sería por la parte electrónica. En otro momento, les voy a explicar cómo hacer un circuito electrónico básico. Para probar incluso el motor. Yo hice uno con relaje. Que parece muy sudimentario, pero funciona. Por lo menos para probar las bobinas del motor. Voy a volver a repetir. Con esto usted no tiene que desarmar ningún motor. Y el circuito es muy, muy elemental. Vamos a volver al circuito. El circuito está formado por tres resistencias, uno para cada LED. Son tres circuitos iguales. Es un LED alimentado con una resistencia. Y en el medio sale la salida para cada sensor que alimenta el sensor. Cuando el sensor se conduce, manda más a esa salida y produce el apago del LED. Poniendo los tres simultáneamente, va a tener la secuencia que usted vio. Prende uno, apaga el otro. Siempre hay dos prendidos simultáneamente. Porque para que funcione el motor, Bruce Lee tiene que tener dos entradas siempre permanentes. Vamos a volver al circuito práctico que está acá abajo. Con la lapicera invención de mi primo. Que tiene dos colores y están pegados en el mismo... Son mellizas. Bueno, volvemos al circuito. Ahora yo voy a hacer una prueba. Voy a desconectar uno de los cables. Acá yo lo he descintado bastante bien, pero lo voy a desconectar. Voy a desconectar el amarillo. Cable amarillo. Fíjese lo que pasa. Este sensor que está acá. En este caso es verde, pero es el que desconecté. No parpadea. Se mantiene encendido. Si desconecto el otro... Cualquier otro que desconecta... Bueno, no pensé desconectarlo, por eso está tan duro. Pero es muy importante que le muestre la desconexión. Supongamos que tiene dos sensores rotos. Fíjese que solamente uno parpadea. Yo ahora voy a volver a ponerlo. Y vamos a poner este sensor. Y ahora hay dos funcionando. Si hay un cable conectado, como en este caso, o el sensor no anda, pasa esto. No parpadea. Ahora conecto los tres. Y vamos a ver que el motor tiene las condiciones normales. Ahí está, ¿ves? Para un lado, para el otro lado. Bueno amigos. Me pareció... A mí me gustó mucho el video este. Y es muy interesante. Para quien quiera separar motores de este tipo. Que tengan sensores Hall. Los sensores Hall son transitores. Que son activados por el campo magnético del imán. Que se utilizan como llaves magnéticas. En este caso, no hay que desarmarlo el motor. Porque tiene el funcionamiento correcto. Y si hay un cable cortado, también se va a notar. Porque va a quedar encendido el LED. No va a parpadear. Quiero decir esto. Los tres LED tienen que parpadear. En este orden. Y es más, si usted pone corriente. A las fases. No acá en el sensor. En las fases que son estas. Estas tres fases. En el orden y la secuencia que le indica acá los sensores. El motor gira. Eso lo vamos a ver después. Pero para eso sirve. Sirve para determinar. Que los sensores estén funcionando bien. Y si usted quiere hacer un circuito. Para determinar. Que este es el orden de excitación de la fase. Cuando gira hacia la izquierda. Cuando gira hacia la derecha. Tiene que cambiar el orden. Que es así. De acá para allá. O de la derecha para acá. Este ha sido el video que me interesaba mostrarle. Sobre todo el circuito. Vieron que es básico. Son tres LED con tres resistencias. Bien conectados. Es perfecto. Y puede probar cualquier motor con sensores HOLD. Bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado el video. Como siempre. Denle like. Suscríbanse. Y denle a la campanita. Que con eso YouTube les avisa cuando sale un nuevo video. Hasta la próxima. Y que tengamos suerte. Y que tengamos suerte.